Una imagen vale más que mil palabras. Sánchez y las ministras de Unidas Podemos comparten agenda. Los socios de la coalición rebajan tensión. La coalición es más necesaria que nunca. No hay alternativa. Yo creo que lo importante aquí es la estabilidad de las alianzas, ¿no? Y en este momento creo que la estabilidad del gobierno está garantizada. Yo creo que está bien que hablemos entre nosotros, pero sobre todo no nos tenemos que olvidar de hablarles a los españoles y a las españolas a los que nos debemos. Pero los habituales apoyos parlamentarios del Ejecutivo tampoco están de acuerdo con el aumento del gasto militar. Me parece aberrante que se destinen o se doblen el presupuesto en defensa, esos mil millones de euros. ¿En qué nos lo vamos a gastar? ¿Qué armamento se va a comprar? ¿O si en vez de armamento va a ir para personal? ¿Para qué tipo de emisión? Nada, nada. Nadie hace estas preguntas. Mil millones. Bueno, pues yo creo que el gobierno nos debe una explicación. La oposición critica el ruido político en un momento delicado. Todas estas tonterías que ocupan el tiempo de nuestros ministros impiden que un gobierno, que tampoco sabría hacerlo por otro lado, se ocupe de lo que de verdad preocupa a los españoles. Si no eres capaz ni tan siquiera de gobernar tu casa, que es el gobierno, difícilmente vas a poder gobernar un país como es España. Unidas Podemos reclama que la Comisión de Seguimiento del Pacto se reúna antes del debate del Estado de la Nación de la próxima semana.